El oso y el uso, columna de Juan Camilo Restrepo. En el debate sobre una vaca que está proponiendo la gobernación de Antioquia y el alcalde de Medellín para conseguir recursos destinados a concluir obras fundamentales como el túnel del tocho, que han quedado desfinanciadas cuando inesperadamente el gobierno nacional le cumplió con sus obligaciones, es bueno revisar por cuenta de quien ha corrido el oso y quien no ha hecho otra cosa que revivir los usos antioqueños en estas circunstancias. El oso ocurrió por cuenta del gobierno nacional y muy especialmente del presidente Petro. En primer lugar porque todo este zaparrancho lo ha ocasionado el gobierno nacional al incumplir obligaciones legales que le incumben en virtud de vigencias futuras vigentes que ustedes conocieran. En segundo lugar porque el presidente ha amenazado al gobernador de Antioquia de estar incurso en el delito de captación masiva de recursos, lo cual naturalmente es un disparate mayúsculo pues no se puede confundir la captación masiva de fondos cuando no se es una entidad financiera debidamente vigilada, con lo que en esta ocasión es una mera donación con fines altruistas y no para evadir controles financieros. En tercer lugar porque el propio presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá recurrió exactamente una vaca como la que ahora le reprocha a Antioquia para repulsar el presupuesto del distrito capital. Es decir, míresele por donde se le mire el oso del gobierno Petro en este debate no puede ser mayor. Por otro lado, lo que ha hecho Antioquia como respuesta a este atropello no es más que ser fiel a lo que son los usos antioqueños cuando se presentan este tipo de entrevistas.